... Estuvo bien el AITV Focus, están muy bien los sondeos... ...pero hoy quiero testar a los vascos y a las vascas de primera mano... ...y no a pie de calle, sino a pie de taxi. Muy buena. Caiso. Palos de Lemubo. La maquilla, sí, pásame, pásame. Sí, se la doy. Siempre me la dejo por ahí. Sí, esto es porque acaso me quiero ir sin pagar, ¿no? No, hombre, no. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Buenas tardes. Caiso. Uy, por favor. Uy, madre, iba a meterla en la marcha con la maquilla. Con el lendacari. ¿Dónde vamos? Uy, esa voz. Uy, uy. Con esa voz a lo borbón, con aire escaldón. Y que te vas por ahí abajo igual, ahora que está de moda. Voy para Cataluña. A este nuevo al Puigdemont, no creas que le tengo cogida la medida. Se le ve carismático como usted. Bueno. Usos con énfasis y con poder. Un poco pelota te veo, Gonchar, ¿eh? Ah, por favor, habla con Eneco Goya, que quite los toros de Donosti. Bueno, ahora sabes que van a hacer un referéndum. 10.000 firmas para que luego se le entregan y dice que en septiembre. Sí, sí, en septiembre. Después de la masacre. Bueno, la masacre, algunos lo llaman semana grande, ¿eh? Pero ahora mismo, ¿estás trabajando? No, yo voy a ocho años jubilada. ¿Ah, jubilada? Sí. Oye, pues eso, enhorabuena. O nueve, nueve, nueve. El tema es que yo, por ejemplo, la culpa de no cobrar una, porque no cobro jubilación. Entonces... ¿No cobras jubilación? No, a mi alrededor hay personas que han cotizado cinco años y están cobrando. Yo lo que no puedo entender es por qué que yo tengo doce años cotizados, no puedo cobrar nada. No tengo derecho a nada. Jodando voy, jodando vengo, por el camino yo me entretengo. Mira, hay un cantante que me encanta, que se llama Sopor a Eternos. El Sopor suena como cuando yo hago los mensajes de Nochevieja, me dicen... ¿Qué tal Sopor? Dicen algunos, ¿no? Oye, mira, creo que aquí es donde querías... Sí. Aquí lo dejamos. Es carcasco, ¿eh? Venga, Suri, aú. Aú, aú. Seguro que nos vemos en algún sitio por ahí. Claro que sí, ya me voy a acordar de ti con ese aire hipster que tienes. Mucha suerte, un buen modernillo. Un placer. Y en Dakari. Igualmente. Y así acaba una dura jornada más, distinta en este caso, pero bueno, hemos hecho un poquito de caja. Machaga, te toca a ti ahora.